Bueno, hoy vas a recibir los 10 mejores tips que has escuchado nunca para dormir bien, incluso si tienes problemas reales de insomnio. Mi nombre es Javier Robas, ¿qué tal? Soy fundador y maestro docente de la Escuela Reiki en tu vida y hoy te quiero hablar de un tema importantísimo. No estamos hablando de cosas que tienen una importancia relativa, sino tienen una importancia letal para toda nuestra vida. Ahora vas a ver la importancia y te voy a compartir, como te digo, los 10 mejores tips que has escuchado. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Por ahí vas a ver cómo suscribirte al botón y dale a la campanita para no perderte absolutamente ningún vídeo. Entonces, ¿por qué es tan importante dormir bien? Por cinco cosas principalmente. Primero, por tus niveles de energía. Si tú eres una persona, o bien que no duerme por la noche, o bien que no duerme bien, luego durante el día tendrás los niveles de energía mucho más bajos. ¿Y eso en qué afectará? Afectará en tu humor. Dime si te ha pasado alguna vez de dormir muy poco y levantarte con un humor fatal. A mí sí, anótamelo ahí si te ha pasado. Así que no dormir bien te va a afectar a tu humor, pero también te va a afectar a la concentración, al trabajo que estés haciendo, sea el que sea. Si tienes que conducir, si tienes que escribir, si tienes que hacer cualquier actividad, vas a estar con mucha menos concentración. Y esto está demostrado, no es una opinión. Luego también, ¿a qué va a afectar? A tus relaciones. Si tú eres una persona con un nivel de energía más bajo, con un humor más bajo, con una peor concentración, tus relaciones se van a ver afectadas. Y finalmente también tu salud. Por lo tanto, es súper importante que estés muy atento a los 10 tips. Te voy a dar tips, no solamente recomendaciones, sino te voy a dar también propuestas prácticas para que las puedas aplicar hoy mismo. Vamos a por el primero. Muy bien, el primero quiero explicártelo de una manera para que se entienda bien por qué es la base de todo. Sé amable con la melatonina. ¿Qué es la melatonina? La melatonina es un neuroquímico, es un neurotransmisor que es necesario que se segregue para que puedas dormir bien. Está demostrado, la neurociencia ha demostrado, bajos niveles de melatonina producen insomnio, altos niveles de melatonina producen un descanso profundo y la melatonina de manera natural, cuando se empieza a segregar, se segrega en la zona del tercer ojo, cuando se empieza a segregar, es a partir de la tarde-noche, es decir, la hora que nos toca dormir. La naturaleza es muy clara. No te va a empezar a segregar melatonina cuando estás conduciendo, sino cuando te toca dormir, es decir, por la noche. Entonces, ¿qué dos cosas no tienes que hacer para ser amable con la melatonina? ¿Qué es lo que no le gusta la melatonina? Lo que no le gusta la melatonina son los ruidos. Y cuando te digo los ruidos, no tiene por qué ser únicamente el ruido del vecino. Son ruidos, por ejemplo, de televisión. Si tú te pones a ver una película, si tú te pones a ver una serie y si además son de acción, todo ese ruido que genera no le gusta la melatonina. Por lo tanto, esa gente que se quiere quedar, tiene problemas de insomnio y se quiere quedar dormido viendo la tele, eso a largo plazo es peor. Y luego, ¿qué es lo que no le gusta la melatonina? Lo que no le gusta la melatonina son las luces. Por lo tanto, la tele, aunque tú estés con los ojos cerrados, está mandando luces constantemente, además luces de manera muy intermitente. Los celulares también. Por eso te digo, incluso te recomiendo que una hora antes de irte a dormir te olvides de celulares. ¿Para qué? Para ser amable con tu melatonina. Vamos al segundo. Como saben, no me quedo solo en la teoría, sino te doy recomendaciones prácticas. ¿Qué puedes hacer también para ayudar a la melatonina? El mantra OM. El mantra OM es el mantra del sexto chakra, que el sexto chakra, tanto sexto como séptimo, regulan los ciclos de vigilia y sueño. Entonces, puedes recitar el mantra OM 21 veces. Esto va a depender un poco de ti en qué hora. No tienes por qué hacerlo por la noche. Puede ser que lo hagas durante el día. Es decir, si tú durante el día recitas 21 veces seguidas el mantra OM, ya estarás trabajando toda esa parte que te ayudará a dormir mejor por la noche. Incluso también puedes probar por la noche. Si tienes problemas para dormirte por la noche, puedes probarlo. También es cierto que a veces, yo por ejemplo, no tengo problemas para dormir de noche y a mí me gusta más utilizar el mantra OM por la mañana. Pero tú no tienes que ir probando. En cualquier caso, el mantra OM te va a trabajar el tercer ojo y te va a ayudar a regular los ciclos de vigilia y sueño. Vamos al número 3. Esto también es importantísimo. Comer y beber dos horas antes como mínimo. Fíjate, cuando uno suele ser un niño, tú haces cualquier cosa y te quedas dormido como un bebé, ¿no? ¿Por qué está la expresión quedarse dormido como un bebé? Porque te quedas dormido de cualquier manera, con ruido, comiendo, sin comer. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos volvemos adultos? Cuando nos volvemos adultos nos tenemos que refinar más porque si no nos refinamos en nuestros hábitos puede ser que nos ayuden a no dormir también. Y el tema de irte con el estómago lleno es muy habitual en España y también sé que en Latinoamérica ponerse a comer a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, eso es absolutamente una locura para irte a dormir. Entonces tienes que mirar de comer antes. Hay personas que dicen, Javier, es que yo no puedo comer antes. Bueno, pues intenta hacer una merienda fuerte, haz lo que sea o llévate algo para comer fuerte y cuando llegues a casa te comes únicamente una pieza de fruta o a lo mejor por la noche te pueden ir mejor los frutos secos, ¿sí? Pero intenta como mínimo dos horas antes de irte a dormir no comer. Y beber, si eres una persona que se levanta mucho por la noche para ir al baño intenta también beber. Si eres una persona que no tiene ningún problema incluso te puede beber un vasito de agua templada que el agua templada, un vasito pequeño de agua templada, poca cosa también te puede ayudar a dormir. Pero si ya eres una persona que habitualmente se levanta por la noche a orinar no bebas agua ni comas en las dos horas anteriores. Vamos al cuarto. Muy bien, otra clave práctica. Masajea el tercer ojo. El tercer ojo es esta parte de aquí. Hemos dicho que el mantra Oma ayuda pero también darte con el dedo pulgar o con los dedos del medio, no importa con qué dedo pero la intención es masajearte, ¿vale? No te tienes que hacer daño. A nivel lo puedes hacer en círculos, para arriba y para abajo. No te tienes que hacer daño pero tienes que sentir la presión. Todo esto te ayuda también a la segregación de melatonina. Este lo puedes hacer de 1 a 3 minutos. Y esto sí lo puedes hacer perfectamente en la hora. Yo te, verdad que te recomiendo, siempre te recomiendo que una hora antes de irte a dormir como mínimo te la dediques a ti. Te la dediques a meditar, te la dediques a practicar, a hacer respiraciones. Bueno, pues en ese momento lo que puedes hacer es hacerte el masaje en el tercer ojo. Y en esta última hora, luego vas a ver también, incluso es una hora para la lectura, siempre y cuando no tengas problemas graves de insomnio. Porque más adelante vas a ver que incluso la lectura para personas que tienen problemas graves de insomnio puede ser contraproducente. Vamos a la siguiente. Esta también importantísima. Quizás eres una persona muy ordenada, pero si no lo eres, tienes que tener la cama hecha. Pero no la cama hecha que me la hago antes de irme a dormir. No la cama hecha que la hago por la tarde, a las 4 o las 5 de la tarde. Tienes que tener en cuenta que el espacio donde duermes energéticamente lo tienes que tener muy bien cuidado. Porque la energía del espacio va a hacer que duermas mejor o duermas peor. Una cama que no está hecha es una energía desordenada. Y si ya te cuesta dormirte, pues con la energía desordenada mucho peor y también vas a dormir de manera más profunda. Así que tienes que tener el hábito. Esta es una enseñanza popular antigua, ¿verdad? Que nos habían enseñado nuestras abuelas a nada más levantarnos, hacernos la cama. Bueno, pues energéticamente, ya no solamente a nivel visual, sino a nivel energético, es importante que tú tengas la cama hecha o se pase medio día o incluso todo el día sin hacer la cama. Vamos para allá. Bueno, otra recomendación práctica. No te quejarás, en menos de 20 minutos o en 20 minutos te voy a dar una información. Inhalar y exhalar solo por la fosa izquierda. Me tapo la derecha, inhalo lento y profundo. Solo por la izquierda. ¿Qué vas a hacer? Activar el hemisferio cerebral derecho. ¿Cuál es el hemisferio cerebral derecho? El de la relajación, el de la paz, el de la intuición. Es decir, es el hemisferio que nos interesa tener activado por la noche para ir a dormir. Por lo tanto, esta la puedes hacer de 3 a 5 minutos. Con 3 minutos ya es efectiva, pero incluso la puedes alargar más. Inhalar y exhalar solo por la fosa izquierda. Lo puedes hacer por la noche o en cualquier otro momento del día. Pero está muy recomendable también si te cuesta dormir o sientes que no duermes profundo, hacerlo justo antes de irte a dormir. Vamos a por la otra. Muy bien, luego al final además te voy a compartir. Vamos a hacer una práctica hoy, no, pero te voy a dar. Si estás viendo el vídeo en directo, mañana vamos a hacer una práctica de 10 minutos donde yo te voy a guiar enfocada en lo que estamos viendo hoy para dormir mejor. Entonces, posiciones que ayudan bien en el Autorreiki. Sabes que con el Reiki puedes solucionar muchos problemas y también de insomnio. Esta posición de Autorreiki ayuda a dormir y la posición del Plexo Solar, que es donde están las costillas flotantes, también ayuda a dormir. Así que posición esta y posición del Plexo Solar son dos posiciones de Reiki ideales para poder dormir. Que lo puedes hacer en tu práctica de Autorreiki habitual, enfocarte en esas zonas o incluso también por la noche. Como te digo, luego te voy a comentar para hacer una de 10 minutos. Continuamos. Muy bien, esta tiene sus matices, incluso evita la lectura. Muchas veces hay personas que dicen que a veces simplificamos y damos una teoría como si esa teoría sirviera para todo. Yo a veces he escuchado, Javier, es que me han dicho que leer por la noche no es bueno para dormir. O hay gente que me ha dicho, sí, Javier, leer por la noche me han dicho que es bueno para dormir. ¿Cuál es la realidad? Que depende de la persona. ¿Yo qué te recomiendo? Si eres una persona que tienes problemas de insomnio importantes, no te recomiendo la lectura antes de irte a dormir. Porque incluso la lectura te puede activar. ¿Qué te recomiendo? Las prácticas de Autorreiki, las prácticas de meditación, de respiraciones, lo que te he estado recomendando a nivel práctico y a nivel de hábitos también. Es importante las prácticas. Por eso te estoy recomendando prácticas y hábitos al mismo tiempo. Si eres una persona que no tienes problemas de insomnio, que duermes bien, sí que puedes leer por la noche. Incluso puede ser bueno. Yo, por ejemplo, no todos los días, pero hay días que leo por la noche porque esa lectura se empapa en tu subconsciente y te está dando ideas, sobre todo si es lectura para crecer, para aprender más. ¿Sí? Entonces, la lectura evítala si tienes problemas reales de insomnio, pero si no, también puedes leer por la noche. Vamos a la nueve. Esta sí que es recomendable para todos. La música relajante. Ahora vas a ver qué tipo de música te recomiendo, pero también hay personas que me dicen, Javier, ¿y puedo utilizar tus meditaciones para antes de irte a dormir? Sí que las puedes utilizar. Claro que las puedes utilizar. Yo encantado de que medites conmigo también. Pero también tienes que acostumbrarte a dormir sin mil meditaciones. Por lo tanto, si tú tienes problemas de insomnio y te cuesta dormirte, sí haz las meditaciones por la noche. Pero también algunas veces intercala con música relajante. Por ejemplo, la música clásica, más allá de que te guste más o te guste menos, es muy buena para eso. ¿Y qué música clásica? Concretamente, se hicieron experimentos científicos que se llamó el efecto Mozart. Efecto Mozart, que vieron como muchas piezas de Mozart servían para cosas concretas. Una para ayudarte a concentrar en los estudios, otra para dormir, etc. Entonces, si buscas por Google vas a encontrar. Entonces, la música relajante también es una buena opción a decir. Porque yo hay personas que les digo, bueno, te recomiendo que una hora antes no veas televisión. Que una hora antes no tengas celular. Me dicen, Javier, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Bueno, te digo, practica. Y también, la música relajante es una opción. Vamos a la siguiente. Esta también es importantísimo que se entienda. Porque he tenido muchos alumnos que tenían problemas de insomnio. Y con la práctica habitual de Autorreiki les ha ayudado mucho. Incluso recuerdo ya hace años, estaba en la escuela en Barcelona. Y me vino a aprender un señor que tenía, entonces, tenía 78 años. Pero el hombre tenía problemas de salud. O sea, tenía Parkinson, incluso no dormía bien, ¿no? Y el hombre vino, le acompañaron los hijos. Estuvo todo el día en el curso. Que yo incluso pensé, digo, ¿y esta persona va a aguantar? Porque era un curso presencial de ocho horas, un domingo intensivo. Y sí, sí, el hombre aguantó. Lógicamente, algunas veces le tuvimos que ayudar. Que se sentara y todo, ¿no? En las prácticas. Pero, ¿qué pasó? Al cabo de tres días, me escribió la mujer un correo electrónico. Él no escribía. Me escribió la mujer un correo electrónico. Y me dijo, Javier, te quiero agradecer. Porque mi marido llevaba más de 20 años sin dormir bien por la noche. Y lleva tres noches durmiendo como un bebé. Realmente impresionante, ¿no? Y por qué. Una recomendación que yo le di, aparte de que evidentemente porque se inició, empezó a practicar auto-reiki y hubo un clic, hubo un desbloqueo importante a nivel energético. Le dije, no fuerces el dormir. El dormir no es algo que se fuerza. No es algo que me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir. No, si tú haces esto y has tenido problemas de insomnio, sabes que vas a conseguir todo lo contrario. Entonces, simplemente, lo que tienes que buscar es relajarte. Bueno, voy a hacer esta práctica para relajarme. Voy a hacer auto-reiki para relajarme. Voy a hacer esto para relajarme. Y olvidarte, porque el dormir no es algo que se hace, es algo que ocurre. Esto es importante que se entienda. O sea, el dormir no es algo que se hace, sino es algo que ocurre como consecuencia de tu relajación y de la segregación de melatonina. Es decir, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir. No, te va a hacer lo contrario. Sino tienes que hacer las recomendaciones que te he dado. Vamos terminando. Muy bien, bueno, ahora dos cosas. Te voy a invitar a una práctica. Vamos a hacer una meditación guiada de 10 minutos mañana. Si lo estás viendo en directo, el mañana, por ahí vas a ver el enlace en descripción. Y si ya estás viendo el vídeo posteriormente, ven a mi canal de YouTube y míralo porque la vas a encontrar ya publicada. Así que si estás en el directo, mañana la vamos a hacer. Y si estás ya en la grabación, por ahí también vas a ver el enlace para verla. Y sobre todo, profundiza. No te quedes únicamente en estos vídeos. No te quedes únicamente en la superficie, sino haz nivel 1, nivel 2, nivel 3 y la maestría de Reiki tradicional que te va a ayudar muchísimo. En la escuela, estaba buscando el dosier. En la escuela ya somos más de 4.500 personas de todas partes del mundo. Por ahí te voy a dejar el enlace, tanto en descripción como en primer comentario, para que te puedas apuntar. De más de 20 países, la última que me dijeron era que éramos ya de 21 países y esto va a ir aumentando. Cuando hagamos el siguiente recuento, será más. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Te invito mañana a la práctica y si quieres profundizar, también te voy a dejar el enlace para que puedas aprender. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo! Duermo de un tirón. Que yo dormía bien, pero me despertaba varias veces en la noche y ahora del tirón. Reiki en tu vida, que haces tú Javier, bueno, pues hay una cercanía, hay un seguimiento, hay un sostén constantemente hacia el alumno. El decir, bueno, yo estoy ahí. Javier nos dice siempre, yo estoy ahí con vosotros. ¡Suscríbete al canal!